Muala la tragadora, tragadora, estamos aquí en la nubella de los invocadores Con realtro y gen Contra un mundo Se ha prestado Bueno, te lo follarán, ¿no? Puede ser, ¿no? 30 segundos para los súbditos Papadita, barba A ver si me puedo hacer los dragones nada más al día, a nivel 3 Se puede, ¿eh? Y hacemos los cinco dragones nivel 3 en el minuto 30 A ver si está, un faso Ah, no sé que fedeje Voy a comprar limpia guard lo antes posible Esta gente van a invader, ¿eh? Yo lo que necesito ayuda, a mí no me vengan aquí a mierda Pero no están haciendo un fucking invader, ¿qué quieren? Intento llorar Intento llorar O sea, pues ya han perdido los bubos No, tirado no se va a tirar Como se tire está muerto Oiga, grozo ya, dale, herne Uh Cuidado que tuiste no está, ¿eh? Mira, mira, tuiste, mira, tuiste Ah, no Eh, mira esto Que va a pinga Que va a pinga No, aquí necesitamos No hay que irnos a armar o nada Que volvamos No No, ayuda, loco ¿Qué? No hay que irnos a armar Vente para acá, hombre ¿Qué? 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 Que si no hay que irnos a arrepar Que no hay que irnos al sueño ¿Ahorabueno? ¿Ves? ¿Qué? ¿Ves? No hay que irnos a repetir cuando tengo ulti lo voy a gripar twist a ver ahora mira su azul, lo joda a ver uy como no he ralentizado con la pompita llego a pegarle la pompita y por aquí viene uno en la jungla crees en la jungla es Lessing cuidao ese de twist aunque este se escope vamos a poder pegarle no, ven, ven, ven no tengo vida hay todo su guardado la indecisión es el germen de la derrota este tío lo voy a joder yo amo yo porque o se me a buggear el juego o no le veo la carta del color que la echa sabes lo que te digo le sale puesta una carta negra en vez de color no pues el tabu queda seguro que me quedo agitado adios estoy para allá no estoy muerto estoy para allá es que le hago no tengo vida nada no tengo vida tío que me pego una cartita y muero tienen suerte otro rival indigno es que saltan los minions a ver es que los minions como te meten una Spoon y una Q pero que te crees tú viste que soy tonto mira en el que le puedes dar hasta la vuelta otra vez venga entrale 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 es que me va a pegar el Stu y me mata tío no puede no puede no puede no puede vale ya hay muchos minions ha muerto un aliado no se ha quedado nada sube tírala a usted arriba tiene un lagazo asqueroso que te vete vaya que te pegue algo como te va por ahí si me he cargado el de 5 casi me he cargado el de 5 bien bien me voy a vas a comprar y me hago el varón el varón digo en el mira mundos en el... ah deberías haber ido a ver shippa no me he estado apelado pulsar las lineas la humana no me hace podae para que no me jodan a mi 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 aunque sin el azul me va a salir ya asi que fui a esperar hasta azul xd joder tío pisao me saca dos niveles yo no digo nada ¿porque? Llamas a estos rejotes aquí Al menos lo voy a sacar para menos Ese es ese No te distraigas No te distraigas No te distraigas Muere, tenia prender Por ahora que lo he dejado de ir Microfone muted Microfone activated Microfone activated ¿Qué? Uff ¿Qué? No te distraigas Toma Me hago el jungle Y GG ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? El de Zing es top A ver, viene a nivel 4 contra yo a nivel 7 Si él puede 4-0 voy ya, yo no digo nada Pues sube 4-0 Sube arriba Ok Me hago el tweeter Y subiré Mira, mira como queda el dragón Queda todo, herne No está raro Los bichitos eso te los puedes ir haciendo Tengo ulti Ve, se te pegan ahí Se te pegan ahí Estás muerto Me he matado No, que suerte loco, ¿no? Suerte no Habilidad Calidad o suerte Calidad Madre mía, él intenta tirar Si, el twist es gilipollas Va para tu círculo Gilipollas Más gilipollas No puede haber No se escapa, no se escapa, ¿eh? No se escapa que estoy yo, puto Espero que se ha tirado el de esto Que no espero que se caiga la... Y... Mira, no veo que iría aquí Si va para allá Con paso silencioso Con paso silencioso Sálzalo Ah, se va ahí Tírale de la mierda esa que lo ralentiza Que no llego Nada Nada Lo... Nada Yo... Me cago en el lío Paso a su, paso a su Paso a su Paso a su El lío es un shit ¿Vas a cazar a este o qué? Si le pegas un stun está muerto Si, está muerto Pegale un stun, pegale un stun No, va a cargar una carta Pero a los dos no nos da Vale Pero dónde vas, Nardi ¿Por qué vas por ahí? Porque criega que iba a bajar por aquí Si, iba a bajar No, entonces Tranquilo que va a bajar No, entonces No, entonces No, 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 no No, 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 no Pues estuvo muy bajada, que es que va a ir para la torre, tenes un poco de cabeza, déjala Vitor Bluti, no os debí haber dejado, quién se la deba, yo ¿Tenías tuyo? ¿No? Yo no tengo el mienes, tenías el tuyo cuando yo me llevas No te mates nada, y si droga, no te tires a suicidio del poder, ese tío ya no lo vas a poner Tengo ulti, tengo ulti, pero tú, yo tengo ulti, yo me tiro y reviento, baja feo el pa, tengo hasta curar Pero ya estoy aquí, ya estoy aquí, venga, venga Doble Ya no entiendo que has hecho, a ver Con el Twister no se ve muy, pero vale que el Lessing tampoco, que bueno no es, claro Lo que te digo Va, que se cree ya que está, se cree que por ser Lessing está muy cheto y no es así Cheto este, ese va a ser dragones Voy a estar brutalizado Un sacrificio necesario Un mundo te lo tiras Sin ayuda, Arjun, claro Cheto, yo voy, pero es que... Venga, voy para allí, pero es que ese tío no lo matan, o si lo que tiene es a resparmear Pero si no me deja, que me saca dos miedos Y yo a mí, es que... Cheto, Nardi, sube Venga, R3 Venga, R3 Venga, R3 Venga, R3 ¿Para qué me habré comprado 5 potas, tío? Ese tiene ya ulti, a ver Venga, vamos a la gaspa ¿Viste? Oe, tío A ti, Fidro A la Hilo, ya voy yo Venga, de verdad, se va mal el pobre Jajajaja Jajajaja Voy a engatarme Estoy para allá, eh Déjame un toque Okey Ostia Muere, muere Que Hinoop, tío Mira esta mierda, mira No he visto la caliza de esta Ah, estoy muerto He sido muy noob He sido muy noob No, no vean, me han buleado Me ha quitado tanto Engancha a bricklay y muere No, 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 échate para atrás No puedo agarrar, me puedo agarrar Estoy bajando, estoy bajando No, 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 no Dios, van a reventar El carnicero, Dios Cuadruple Hostia la penta, Nardy No, al mundo no me lo puedo hacer Está ahí, está ahí Qué cabrón, qué hijo de puta Está mi penta, mundo, entrégate Segundo dragón No, 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 no No, 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 no La podemos lia, aquí podemos morir Si, podemos morir, exacto No, hay que vente, hay que vente Yo, yo, yo No vea mundo No, no, no Que pega todo fuerte, eh Uf, es que si alguien entra Si alguien entra Y danca un poquito de magovia Trae la cuadra ahí Si engancha el Blitz Nada más otro Ya lo reventamos Si alguien entra, entro yo con la ulti Es que sacrificarme Venga, yo entro Pero es quien entro. No entro, es que somos tres. Gracias, me ha salvado. No, no me ha salvado, pero no había hecho nada. No, mira que vamos a hacer. Me entro y me tiro y no había hecho nada. Madre mía, yo iba a entrar y me iba a apoyar. Falta alguien aquí, falta un carro o algo. Porque era un 3. Este y a Kalista. Hay que reventar a Kalista. Es que pega muy fuerte. A mi me ha reventado a Kalista. El twist va a hecho mierda. A mi me ha reventado. Kalista, el twist va a unos 7, tío. Este no. Yo estoy diciendo, Kalista. A mi me ha reventado. A mi me ha reventado. A mi me ha reventado. Pucha ahí. Si. Kalista. Kalista no, eh, no. No hay Kalista. Tiamas, loco, la tiamas. Bueno, es que en verdad la limpio rasco. Ostia, 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 ostia. Me la lian, me la lian. Pero observa. ¡Ay, que bueno! ¡Ay, que bueno! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tal! ¡Ha muerto un enemigo! Bueno, Warf, del carajo Nuestra Kaliza es buena Pues va a ser que no La suya sí No sé Kaliza, fíjate, Kaliza Kaliza Me ha tanqueado Necesito curar Me haría con algo No te distraigas Yo ya tengo más fardeo que el twist Es lo que me llevo Lo ha reventado Con el noble de las líneas Yo, 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 yo Yo, yo, yo Sube o baja Se ve Ay Pero tío, tenis que atacar a Kaliza, no es Mira, me quedo solo Ojo Ya vete, nadie Yo me lo jodío que había reventail No, me la van a liar por arriba, creo yo Pero, ¿por qué se va todo el mundo? Tan de alto tirado Pero eso me lo hago Sabo por arriba ¡Ah! Tengo de tirar al Minion ya, pero no Se acabó Me tenía que comprar ya el Fon Se me ha paliado Para trolear El Sony Te tienes que pillar el Sony Pero ya te digo Y mi equipo ¿Qué hacen? Es que tenemos un... El mundo le va a atacar El mundo le va a atacar Y otra vez me han cortado de eso ¿Pero por qué mierda no atacan? La tía es... La tía es... La tía es hasta un gol La ha perdido Kaliza está a polla arda, eh, ¿no? A ver si me hacen los tontos La polla esto Kaliza está a polla arda, eh, ¿no? No, bueno... Ustedes ya no dan ni dinero Hay pusea ahí A tope A ver si he hecho jugarme un poco Venga pusea la línea, pusea Que necesito hacerme dragon otra vez Cuidado, ese hidro, eh No te vengas, no te vengas Esta dogremon esta tirando a villas loco de verdad ¿Quién se la ha llevado? ¿Ellos? Pero si he tirado el smite ¿En serio? Si me ha quedado la smite a nada No ¿Para qué la palaba? Voy a entrar con la ulti Bueno no, porque nadie va a entrar A ver cuantos hay, esta tuite camiendo, esta kalista y no se cheguería No merece ni la pena de matarlo, eso no da ni dinero También veo buggear las haches del mundo de nuevo, las veo a Zully porque las carece del Twitch Eso suele pasar No se va, no se va, no se va, enganchalo No se va, no se va, no se va, no se va Si, esto es un poco live Que esta la, todavía no hemos tirado esta torre aquí Debemos tirarla ya eh Si, eso voy ¡Ay, me da ya! ¡Tiene, tiene, 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 tiene! Se va un tono Yo iría a bot, yo iría a pusear un poquito Y ya me compro el Sony Yo bot lo tendría que pusear a bot Pero son gilipolles Esta lista está por aquí, a ver Por lo menos ha dejado el phantasmid Y ya que estamos aquí Mira ya que estamos aquí Era tonto Sabe ni alguien Nadie Nadie Yo estaba en base Me pillo, es que tiro el phantasmid Yo estuve que pegada Extra nube Me llamo el phantasmid Me llamo el phantasmid Este mundo acaba de matar Y nos va a joder Y un flema, yo que no casi pega el hijo de pinche madre Me llamo el phantasmid Me llamo el phantasmid Me llamo el phantasmid No se va, no se va No se va, no se va No se va, pero va a matar la tonta No No, no va a matar Varón, varón Quería mi phantasmid Por eso me fui a por ese primer Sin lampe Y Coment導 No se va, ya va amor En la directa No se va, ni no se va Ni no se va el resto No se va con � AKA Es que no tenemos jardos Yo no tengo mana Echad más ahí cuando juegas Echad más, echad más que nos lo roban Nos lo roban ¿Qué hay? ¿Eh? ¿Se fue? Esa no está fuera No veo ¿Por qué mierda seguís ahí? Seguís Seguís por el lado, lo que hemos ido por este Nos han pillado ¿Por qué no está bien por mirar? Nos ve, han matado a todos A ver ¿Habréis matado a alguno, no? Si, ni uno Bueno, no sé, no sé Yo no he matado a ninguno ahí Vale No hay Es gigante Es que son mucho los que hay tío Los quiero tirar Ya voy yo No, yo me lo tanqueo No te veas, que no te veas Ya te veo Ya quedan dos enemigos Ya puse a mi, para que tengo ulti Se la ha hecho la calita, eh, la nuestra la otra Es por plan, la nuestra ha trabajado Mira, pues yo creo que podemos tirar todos el TP de Twister Mira, ni le pegueis, dejadlo ahí yo No, que va, se esta muerto ya Si lo esta haciendo a posta Bueno, normal nos divertimos nosotros, ¿no? Hijo de puta Bueno, tiempo ha llegado A mi, a mi se me ha bubeado Si tanque aquí le tiramos en dos segundos, tío Pues si tanque a los minions, mejor, ¿no? Pero, coño No tengo mana, eh, así que no puedo hacer nada Yo si No tengo mana, es que no tengo mana No me voy, yo es que no tengo mana Ya no, ya me voy Ya no, ya me voy Ya no, ya me voy Te lo he dicho en ramero ¿Tú? ¿Tú? ¿Microfone muted? ¿Microfone adaptado? ¿Defende? ¿Tú? ¿Defende? Yo voy a ir a base una milla a comprar, ¿con qué? Este tío me ha pillado sin mana y no le puedo hacer nada Si no lo resistaba Si no lo de gasta ulti gana Me voy a poner resistencia mágica por el mundo ese, tío Ha flasheado ¿Tú a Hell ahí? ¿Qué tiene a Hell, guardián? No va a dar ni tiempo Ha CPado alguien allí, tío Eh... Lesin, ¿puedo ser? No No hay tweester No te distraigas Eh... Lesin se va a arreglar No creo que Dos minutos tenemos él Ellos... Nos están pelando al inhibidor Y hace un Twitter Face A ver que no lo va a pelar Casi No voy a base, tío He probado todo No, el de... Es que si me hago esto Tío, vete al puto bot bitch de muelda Me quita a mi los minions en vez de irse al bot Quítame los minions en vez de irse al bot Seguro tiene distancia no hay que rompera Pues ahora la voy a reventar La voy a... Tío, yo tiene que ir yo veo aquí hay gente si, nos van a liar preferirle matar a Hanagal ya puse a ti porque tengo el salto ¿cuándo tiraste tu vista yo? hay que tirar fly que chulo, pero esta mas muerta mira donde esta imperio no pude verlo, llegue a encontrarlo y a foco damelo otra vez varon, varon, varon voy para allá venga a pegarle ¿va a hacer falta que ellos vayan? no no la indecisión es el que que un daso twitter se tepea la no se como se tepea si, por aquí en la mañana vete, vete, vete es que no esta solo vete, vete, por eso si lo sabes no lo va si esta en alguien lo hago, pero va a estar alguien tu tampoco estas solo tiro solo esta, dale, dale que no esta solo hombre eh, muertos muertos no, no, no te mate eh, si no vete esta subir por ahí por el velo del crebusco pero es que me sigue la calista vete esta semela 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 no, te manda un icono o algo tío vale no, cabe soy un troll pero es un noobs no un troll es que he estado trolleando al mundo correteando lo loco y me he hecho a la chaiza otra vez correteando me he hecho al de ese madre mia que guapo Si es que ya a mi quien me va a bajar, tío, baja No, genial Hostia No, Nardy, no te vaya mal Los cables hacen siempre lo mismo, dejo Ramero, que estoy soja Mierda que he hecho, tío No Bp, no Bp, la torre te destruye en una ninja No es como antes que te pegaba a Torpegor, que ahora te va fundiendo todo ¿Qué es eso? ¡Horre mía, yo! ¿Estás haciendo un s*** al lado de la puta? ¿Ya va a ir por el boi o qué? Yo no Joder, yo ya voy No coño, si te hemos dado todas las muertes Me he dado sobre todo Mira mi asistencia, 16 No he dado, no me lo has dado Que no me la hay que ha podido quitar otra cosa No, yo no lo he quitado Se ha quedado otras pollas... totas Se te escapó Ya ves ¿Y viene el edging? ¿Está lavado? No, no, hazte ulti porque te mata Y menos metiéndolo al mundo, ¿sabes? Que tenía encima la capa esa ¡Claro! ¿Qué dice tu genia de tu asistencia? Y tiene 3 más que yo nada más Me estás contando, tío Porque no está en toda la guerra Claro Hormeandia siendo dragones Miren, tío, se lo hace el Lickland ¿El Lickland va a P o qué? ¿El Lickland va a P o qué? No, va a support Pero entre los minions súper súbditos Y... Yo no quiero hacer el Lickland Que quieras en el Mezinto Dragón Yo no quiero acabar que quieras en el Mezinto Dragón como funde la torre estoy muerto estoy muerto no me ha echado el Sony cuidado cuidado Kalista Kalista le pega de cerca es que tiene line guardián o que? el punto penko ese, ya la segunda vez que pasa ya esta muerta Kalista que lejos llega esa magia Kalista es? shit alright nigga Snoop Dogg bueno no chan, siquiera con Hexor, no se que y Snoop Dogg eeeh eeeh y no resutear cabrao jeje si le deis retei jaja no, digo Snoop Dogg jaja si le frie, entrando nanananana nanananana dragón no, jalo ahora voy yo y lo hago tengo que hacer yo solo tengo que hacer yo solo porque? un minuto y pico todavía porque si no se lo huelen y vienen todos y que venganos los hacemos todos y dragón párame a bot aob reden no me da no es, los ha pillado ok pero ya no te vas a hacer la penta Nardy Ya no tío, ya... Tuviste tu oportunidad Tuviste mi oportunidad, pero estabas en vida con un tontero y nadie hizo esto bajo No sé Vale, me salió a mi venta ahí No ve así tarde yo No ve No ve yo Esto de la torre es brutal Demasiado cheto Cómo no se acerque Me da un palo Para Gaita le viene más en verdad Que le gusta meterse siempre No ven ¿Qué pasa? Un poco el límite Está mal, te te espero Mira, mira, me va a venir a mi Me va a venir a mi No ha tenido cojones de venir a mi ¿No? Porque sabe que eres amiguito de ese a la fe Y dice no que no sea la mejor Yo es mi ulti No No ¿Querías el quinto dragón? Soy filipo Oye Que no Que viene Inútil Hey, no Gracias.